Bienvenida y bienvenido al tutorial número 13. En esta web no somos supersticiosos, afrontamos el 13 con alegría. Sin pausa pero sin prisa ya tienes 13 trabajos a tu disposición en el taller privado. Y si te surge alguna duda, recuerda que puedes contar conmigo, contacta y la resolvemos. Cada trabajo conlleva el realizar un ejercicio, la pieza en sí. Así, haciéndola aprenderás las técnicas tanto de manufactura como de decoración y la cocción con el horno para microondas, con la curva de cocción correspondiente a cada parte del proceso. Cuando termines ya estás preparada o preparado para hacer tu propia pieza, con esos materiales y técnicas y desarrollar toda tu creatividad. Y todo esto porque no solo se vive del aire. Hoy quiero hablarte de una planta de aire, que no necesita tierra y apenas necesita agua para sobrevivir. La tilansia. Me encantó esta plantita cuando supe de su existencia. Tan pequeña, frágil y al mismo tiempo tan resistente. Hoy también quiero hablarte del Raku, esta técnica de cocción y decoración que proviene de Asia. Pero fue en Japón donde cobró mayor auge. Tal es la importancia de las piezas realizadas con esta técnica, que existe un museo en Japón dedicado exclusivamente a este tema. Esta técnica aúna los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. Como tierra, el barro que utilizamos mezclado con el agua para que podamos trabajarlo. El fuego o energía que modifica la materia y la convierte en cerámica. El aire con el oxígeno que interviene en la quema de la pieza. La falta de oxígeno del aire con la que vamos a realizar la cocción reductora de la pieza al finalizar la técnica. Y de nuevo, el agua del baño final de la pieza donde paramos su cocción. En este videotutorial, la tilansia y el Raku forman un conjunto. Pues haremos un soporte de cerámica para nuestra planta de aire. Durante el trayecto hasta hacer el soporte a nuestra planta, venceremos la mala suerte del 13. Aprenderemos muy bien a pegar las partes de la pieza y a solucionar roturas del barro. Después, cocemos en nuestro hornito para microondas y rompemos definitivamente el maleficio del número 13, ya que la pieza nos queda perfecta en la cocción de bizcocho. Finalmente, aplicamos la decoración con los esmaltes para Raku. Hemos creado un esmalte con materias primas y otro lo hemos comprado ya hecho. Y llegando a la última parte del proceso, realizamos la cocción en Raku de la pieza. Colocamos la guinda al pastel poniendo nuestra planta en el soporte de cerámica que hemos hecho y a disfrutar de nuestra creación. Todo ello para decorar un rincón especial de la casa, tal vez ese que le dedicas a leer o a relajarte. Crear algo hermoso con nuestras manos y poder verlo cada día. Hacer algo bonito solo para enriquecer el alma. Eso es lo que te ofrece cada tutorial del taller privado de tacto de barro. Porque no solo se vive del aire. Te espero en el siguiente vídeo. Nos vemos dentro. Gracias. 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 Gracias.